Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? ¿Está despejado? Sujeta la mano Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosa Rojo Morado Morado Azul Azul Naranja Naranja Café Amarillo Garlic passed Naranja Naranja Mi Burando A El Madame 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 8 botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Ahora seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre cada vez Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared, si hay una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared, dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre ninguna botella verde colgando en la pared Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras ¿Qué es? Una canción de seis peniques Su bolsillo con centeno Su bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Su bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!